Para vos, cuartetera Es que un día, hiciste la alegría De mi tanto corazón Pero te alejaste De mi te molestes Más que te la admisión Ya pensaba en todo quieres volver Pero es inútil lo que puedo querer Desapagado de mi sueño la luz Tengo cruel amor Falso como tú Falso como tú, mi amor Bien sabés que un día, hiciste la alegría De mi tanto corazón Pero te alejaste De mi te molestes Más que la ilusión Ya pensaba en todo quieres volver Pero es inútil lo que puedo querer Desapagado de mi sueño la luz Tengo cruel amor Falso como tú Falso como tú, mi amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!